Continuamos con NBN. Mi siguiente invitado tiene muchos montes. El galán del cine dominicano, el más codiciado, el que tiene más protagónicos, el más comercial. Y como si todo esto fuera poco, fue elegido por el público junto a Pamela Sued como mejor vestido en el Trixie Stigline Cam de Stella Artois en los pasados Premios Soberano. Al parecer, tanta exposición le ha pasado factura, porque nos enteramos de que tiene planeado tomarse un año sabático. Pero antes de desaparecer por un tiempo, nosotros los recibimos en Noche de Luz con todo el cariño de siempre. Nuestro Fran Peroso, bienvenido. Por fin. Mi amor, no diga eso. Por fin. Bueno, tenía mucho que no venía. Mucho sin conversar, mucho de qué hablar. Tenemos muchos temas. Pendientes, muchos. Yo me imagino que cansado pero satisfecho. Es como un cansancio. Es como cuando tu hijo te cansa jugando. Un cansancio rico. Un cansancio de felicidad. Es decir, muy poca gente se cansa feliz. Y es como cuando tú estás jugando con tu hijo que tú te cansas feliz porque cumpliste con él. Y así yo me siento ahora mismo. Cuando decides anunciar un retiro o un año sabático. Un retiro temporal. Más de un año, un año eventualmente. ¿Lo has pensado, lo maduraste antes de hacerlo público? Sí, claro que sí. Desde hace ya un tiempo. Al final de cuentas, mi trabajo de actor se cierra con el público. Es decir, como yo siempre he dicho, yo puedo desarrollarte cualquier personaje en mi casa. Tranquilo, trancado. Un clóset, una habitación. Yo te puedo hacer el personaje que tú quieras. Pero si el público no lo percibe, no tiene vida. Es como un libro que nadie lo lee. Si el libro nadie lo lee, no tiene vida. Son unas páginas así en blanco, como quien dice. Y mi trabajo se debe al público. Inmediatamente el público ya te dice que hay muchas películas contigo. Hay que desintoxicar una de la otra y eso. Entonces, al final de cuentas, yo siempre escucho. Porque es para ello que yo trabajo. Y me estoy tomando un tiempo. De hecho, en esta semana creo que leí algún comentario, alguna crítica al respecto. Decía a la crítica, nosotros vamos al cine y creemos que vamos a ver a Fran Peroso. Pero Fran Peroso, yo siento que me está mirando a mí. Eso es bonito, eso es lindo. Al final de cuentas, sí, mira. ¿En algún momento pensaste tú también que tú estabas saturando al público? No, no. Eso no creo que yo nunca llegue a pasar. Porque es que al final de cuentas, si yo estuviese, por ejemplo, en la televisión todos los fines de semana, o estuviese todos los días, la historia es distinta. Lo que pasa es que el cine lleva otro ritmo. Como dicen, antes un escultor te inmortalizaba, ahora el cine te inmortaliza, como El Último de las Artes, y tiene mucha fuerza en el mundo del entretenimiento. Si tú tienes una película, la película tiene promoción el primer año, el segundo año tiene cable o DVD, después tiene el cable, después tiene que la van a volver a poner. Y una película te dura a ti la vida entera. Pero ya cuando tú llevas 30 películas, es decir, tú tienes para dos vidas de recuerdos en la audiencia. ¿Ya la has contabilizado? ¿Cuántas tienes? No sé, honestamente no sé cuántas películas he realizado, pero creo que estamos cerca de las 30, 33, por ahí, entre películas y series. ¿Son muchas? Sí, yo con 36 años, 33 películas, casi una película por año. ¿Eres el más comercial? No, no soy el más comercial. El más comercial, creo que Boquepiano, Fausto Matas, Raymond y Miguel, ellos son los compañeros, los colegas que más las personas quieren ir a ver al cine. Y en eso, me imagino que también perteneces a ese cuadro. ¿Por qué te sacas de él? No, al final de cuentas, dije, colega, somos, formamos parte de todo. Lo que pasa es que yo, ellos tienen un don que yo no tengo, que no domino tanto, que es el de la comedia. Sí creo que en la comedia me puedo desenvolver, pero no con la facilidad que ellos lo hacen. Y al final de cuentas, también son actores. Y somos actores, somos, al final de cuentas, tenemos la misma profesión. Pero ya el público prefiere ir a ver una película de Boquepiano o de Raymond o de Miguel que ver una película mía. Y eso, con el tiempo, yo me imagino que va cambiando, no sé. Tiene que ver con la elección del formato de película, que quizás este va dirigido a toda la familia, que son más comedias. En el caso tuyo, te has inclinado en los últimos tiempos específicamente al drama. Yo solamente hago cine, honestamente. Yo no estoy haciendo televisión. Y el cine es menos constante que la televisión. Ellos por lo menos todos tienen un programa de televisión. Están todos los días en la sala de las casas de todas las personas. Y entiendo que las personas se identifican muchísimo más, aparte de que tienen un talento enorme. Y que la gente quiere ir a verlo y a divertirse. Cuando se trata de ver una película mía, en los últimos años casi siempre son pocas comedias. Pero la gente lo que va es a sentir, o a identificarse, o a pensar, o a llorar. ¿Entiendes? Entonces, no me atrevo a decir que es un trabajo más profundo, porque no lo es. Porque no hay nada más serio y profundo que la comedia. Pero sí es otro estilo. ¿No estás siendo tú un poco diplomático? No, es la verdad. ¿Es tu íntima convicción? No, no, en mi íntima no. Está en los libros y está en todo. Se define así. La comedia es el género más difícil de todos. Y es donde nace incluso el cine. ¿Te han propuesto a ti papeles por esta vertiente? ¿Estar en Lotomán? Sí. Todos los Lotomán, Santicló, la mayoría, muchas películas. Que eso te comentaba. Es decir, sí es cierto que he hecho muchas películas. No lo veo eso como algo negativo porque siento que es mi pasión. Y la amo, amo actuar. Y es lo que me define a mí como hombre. Y es por lo que tú me conoces. Y estamos aquí hoy sentados. Pero sí, he dicho más veces que no que sí a proyectos cinematográficos en el país. Y tengo 18 años de carrera de una forma, manejándola yo mismo. Tengo un manager que me ayuda, Carlos Di Peralta. Pero sí, las decisiones casi siempre las he tomado yo en los últimos 18 años. Y siento que no he errado. ¿Cuál ha sido tu mejor personaje? Si alguno, si puedes elegir alguno. Es que no creo. Lo que yo sí sé es que el mejor personaje que yo voy a ser, tal vez el guionista no ha nacido todavía. Porque yo sí sueño trabajar hasta los 90 años. Pero sí te digo que todos los personajes que he trabajado me han hecho crecer enormemente como actor. Me han enriquecido en la parte personal. Porque mi carrera es parte de mi vida. Es un estilo de vida casi. Más que una profesión. Y sí te puedo marcar algunos puntos. Por ejemplo, Junior me encantó porque tenía un mensaje social bien bonito. Donde esas dos clases sociales estaban muy marcadas en República Dominicana y siguen marcadas. Y fue una película de denuncia. En la parte profesional, interpretativa. No se puede decir que Jaque Mate fue una interpretación, aparte de todas las malas palabras, que es algo superficial dentro del personaje. Pero sí entiendo que fue una entrega donde me escondí. Miente, una que filmé en Puerto Rico. Una que hice también con Edward James Olmos, que se llama América, que la filmé en Estados Unidos. La fiesta del chivo. Es decir, hay muchas películas que me han marcado. En el caso de Feo de Día y Lindo de Noche, ¿dónde estaba el reto para ti como actor? Ahí viene el factor. Cuando yo veo que ya República Dominicana se está convirtiendo como en Estados Unidos, en la industria cinematográfica creciente en Estados Unidos, no es solamente por físico o por talento. Es simple y llanamente por la cantidad de taquillas que tú generes en el mercado, que vas a conseguir trabajo. Entonces, cuando yo veía que Raymond, Miguel y Boquepiano sacaban una película, que sacaban 600,000, 500,000 taquillas, y cuando yo sacaba una que tenía 200,000 taquillas, 150,000, 300,000, yo me sentía como, caramba, todo el mundo va a dejar de ofrecerme personajes, porque mi carrera va en declive, porque no soy taquillero. ¿Cuál sería la estrategia? Alfonso me llama, mira, te tengo el chance de tu vida. Yo te quiero poner al lado de Boquepiano, que es uno de los actores más taquilleros, y de esa forma tú puedes, como sombra de él, la gente que nunca ha ido a ver tus películas te va a ver por primera vez, que es la parte popular de República Dominicana, y de esa forma tú puedes alimentar un poquito más la popularidad tuya como talento, como actor. Y eso fue uno de los primeros motivos por los cuales yo hice esa película, un consejo de Alfonso, el cual se lo agradezco eternamente, porque mira el resultado de quien manda después de Feo de Día, Lindo de Noche. La película fue muy taquillera. Lo cierto es que hemos evolucionado en materia de cine y de talentos dominicanos. Ella fue una de las más votadas junto a ti, y nosotros hicimos una versión de Desayuno en Tiffany con nuestra Pamela Suele. Vamos a verlo, ¿te parece? Claro que sí. La película fue muy taquillera. Bueno, soy la mejor vestida del Glam Cam de Estela Artois y me voy para Cannes, al festival. Déjame ver. Tengo que armar mi maleta, llevarme trajes, carteras, tacones, maquillaje, accesorios, joyería. Bueno, estaré desfilando por la misma alfombra que Charlize Theron, que Angelina Jolie. Bueno, no es mi culpa. Me lo merezco. Déjame ver. ¿Y si me paso de peso en la maleta? ¿Y si me quedo por eso? Bueno, si tengo que pagarlo, yo lo pago. Pago sobrepeso, pago lo que sea. Pero arruinada jamás. Antes muerta que sencilla. Ay, yo creo que voy a tener que comprar otra maleta, ¿sí? Porque, mira, me tengo que llevar los zapatos negros, pero también los rojos. Ay, los de punta, los de punta color nude. No los puedo dejar. Ay, ese Chablis. Ay, ese Estela Artois. ¿Yo me tengo que ir con eso? Eso tiene que ser mío. Con eso es que yo voy a arrollar. Ay, déjame a buscarlo. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con Giancarlo? Bueno, al que se lleve, que se lleve en su maleta solamente una camisa y el resto que me lo dejé a mí también. Ay, la foto de Alonso, ¿por qué no puedo andar sin mi hijo? Pamela Sued en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. Ay. Ahí vimos que a Pamela no le dará el espacio en la maleta. Ya tú tienes tu maleta. No, y a Giancarlo que se agarre, porque esa carterita y esa tarjeta va a doler. No, yo viajo con funda plástica, yo nunca utilizo maleta, yo meto, por si pasa algo, yo de nada la suelto. Yo no creo que tú viajes, no, 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 dime en serio, ¿ya tú tienes pensado lo que te vas a llevar? Sí, sí, ya José Jean hizo su trabajo, su hermoso trabajo. José Jean yo lo quiero muchísimo, José Jean te quiero como copia. José Jean y yo tenemos una relación de muchos años, él ya hace como un mes, él me llamó y me dice, mira, te tienes que poner esto, te tienes que poner lo otro, te tienes que llevarte tal cosa para cada evento, y sí, ya yo estoy listo. Bueno, Fran, y si tú creías que ibas a salir y en eso te equivocaste, porque cuando regresemos, sí chicas, yo voy a indagar cómo está el corazón de nuestro eterno galán, Fran Peroso, soltero, comprometido o enamorado. Luego de la pausa, en Noche de Luz. Noche de Luz.